Vinto es uno de los seis municipios que forman parte de los Juegos Suramericanos Escolares Cochabamba 2017. Este municipio es subsede del tenis de mesa. Sí, es un orgullo para nosotros, estamos en la categoría tenis de mesa. Para nosotros es un orgullo como Vinto decidir y abrir las puertas de nuestro municipio con el corazón que siempre se ha caracterizado Vinto, el corazón de manzana, grande y realmente es una emoción tener a diferentes países participando de estos eventos acá en Bolivia. Yo la verdad nunca me imaginé ser sede de mi municipio, sede de semejantes Juegos, pero me siento muy feliz y con mucho compromiso para dar lo mejor, para que todo salga muy bien. Quillacoyo por su parte recibe las disciplinas de fútbol sala en el Coliseo Polideportivo Evo Morales y Atletismo en el Estadio Municipal. Como Consejo Municipal se ha coordinado con el Ministerio de Deportes y prácticamente se ha instruido al alcalde municipal que se puedan hacer los trabajos necesarios para que el Estadio Municipal de Quillacoyo esté en condiciones para ser sede de lo que es el deporte del atletismo. Se han hecho los esfuerzos necesarios para poder poner en condiciones y vamos a esperar de que todos los deportistas tengan una estadía adecuada y ante todo el campo deportivo del estadio esté en condiciones óptimas para este deporte que es el atletismo en todas sus disciplinas. Darles la bienvenida a todos los hermanos sudamericanos en esta oportunidad, juventudes escolares que nos visitan. Decirles que Quillacoyo, Cochabamba, los recibe con un caluroso abrazo, con la bendición de la Virgen María de Urcupiña y tengan la seguridad de que los van a atender muy bien y ojalá puedan deleitarse con la gastronomía cochabambina, con los hermosos lugares que tiene Bolivia y que este sea el inicio para que puedan visitar muchas más veces nuestro país, ojalá en compañía de sus familias.